Bueno gente, este es un nuevo video para el canal y en este video vamos a ver cómo transformar de esta llave, una llave fija, a esta daga que acabo de hacer. Si quieren ver cómo se hace y cómo pueden llegar a ustedes mismos a fabricar una como esta, quédense hasta aquí. Bueno gente, estamos en un nuevo video para el canal y acá lo que vamos a hacer en este video es hacer un cuchillo con una llave bajo. Bueno gente, lo primero que tenemos que hacer acá es sin duda alguna cortar la llave. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, acá se puede apreciar que tenemos una llave bastante parecida, no conseguí una que fuera la misma que utilicé para hacer la daga, pero sirve para lo que les quiero mostrar. En sí ustedes tienen que entender que la llave se utilizaría desde el punto de la mano, o sea que esta es la empuñadura, el mango. Le vamos a dejar un poquitito más, ¿por qué? Porque si la persona quiere utilizar para cortarla, no puede apoyar el dedo en el lomo de la hoja porque no tiene lomo. Va a tener que apoyarlo acá, así puede cortar tranquilamente. Así que le vamos a dejar un buen espacio, como se puede apreciar acá, le dejamos un buen espacio para poder, yo le hice esto, no lo hice recto, así se puede adaptar bien el dedo. Lo siguiente que tenemos que tener en consideración es que lo tenemos que expander hacia los costados, o sea hacerle los biseles, no hacerlo recto y nomás estirarlo, expanderlo. Y acá lo último yo aproveché todo el acero y corté la parte esta, no sé cómo, la boca de la llave, no sé cómo decírselos. Bien gente, como ahora les voy a mostrar, corté los dos cachos de llave, así, y ya le hice, aunque ustedes ahí capaz que no se aprecia mucho, ya le hice algo como si fuera la punta de la daga, para que me resulte un poco más fácil el forjado, ¿no? Pero sí, yo utilicé el acero de esta para así no quedarme corto. Bueno gente, acá estamos de vuelta en la fragua, en este caso estoy forjando una vaquita, una llave vaco fija, de las grandes, estoy haciendo una daga, como se puede observar, es difícil grabar con una mano, pero va quedando bastante linda, y bueno, la estoy forjando y seguro que les voy a mostrar, ahora está un poquito torcida, ahora la voy a acomodar, seguro que les voy a mostrar lo último como queda, y bueno, espero que quede linda, ¿no? porque es un trabajo para un amigo. Después de lo que es el forjado del arma, me decidí a ya empezar a desbastarla, desbastar la hoja, pues sería todo el diámetro de la hoja, yo tengo una piedra, y ahí lo desbasté. Llegué hasta un punto bastante óptimo, lo fui comiendo, que ahora van a ver en el video. Bueno gente, como se puede observar, acá estoy rectificando, así va quedando la daga, queda bastante linda, como se puede ver, un tamaño bastante grande tiene, y el rectificado va quedando lindo. Ya después voy a mostrar cómo pongo el mango, pero ahora va así, me falta bastante más rectificar, pero va teniendo, va tomando una pinta espectacular. Así que bueno. Bueno gente, después de rectificar un tiempo, de dejar lo más fina la hoja, de biselarla lo mejor posible que podamos, ya nos toca el hecho de templar. Bueno, acá tuve varios comentarios de gente que ya había templado herramientas como esta, que me dijeron que se podían agrietar, que le tenía que hacer un buen revenido, otra me dijeron que era muy difícil endurecerla, yo lo hice a lo que a mi parecer me convenía. Le hice un buen tratamiento térmico, con todos los datos que ya les voy a decir en el video de ahora, y quedó bastante bien, la probé, porque la estuve probando después de templarla y afilada ya, no, con el mango no la he probado, pero me entienden ustedes, ya afilada la probé con un tronco, y la verdad es que no, que aguanta bastante bien lo que sería la llave templada. Así que sí, no tengan miedo de probar, de fijarse las durezas que pueden tener, y bueno, sigan los consejos que ahora van a tener en el video. Bueno gente, acá estoy en la herrería, le estoy metiendo de vuelta a la dada, ahora lo que estoy haciendo estoy por templarla, ya la rectifique, lo que se necesitaba, le voy a hacer el recocido ahora, o sea que la voy a calentar hasta un punto, y voy a dejar que se enfríe a temperatura ambiente. Esperé que se difusiera un poco el sol, un poquitito el sol, para, bueno, tengo una mugre barba, para que, así puedo llegar a ver bien los colores, siempre tienen que hacer eso, y además esta como es una, un cuchillo, una daga bastante grande, es lo principal. Ahí tengo el imán también, para verificar la temperatura, y bueno. Bueno gente, le acabo de templar, acabo de templar la daguita, le destemple el mango para poder hacer el otro agujero, lo que no pude, y la verdad que queda bastante bien. Hoy lo voy a dejar así, mañana voy a ver si le voy a hacer el revenido, dice algo, algún revenido chiquito, pero hice algo, inventé algo, pero bueno. Bueno gente, como se puede apreciar, ya estuve rectificando, después del templado, quedó bastante bien, va quedando bastante bien, le pasé el disco flap, el emulador, y ahora me voy a poner con la polea de expansión, un ratito. Así que bueno, va quedando bastante bien. Bueno, una vez templada y revenida ya la hoja, lo que tenemos que hacer ahora, es devastarla y dejarla, con el brillo que a nosotros nos gustaría. Yo lo primero que hice, es pasar el disco flap, el disco de la moladora, disco flap, después usé la polea de expansión, y ya lo último, lo terminé lijando a mano. Quedó lindo, no quedó espejo, pero a mí me gusta, me gusta mucho como quedó. Una cosa que, que no la mostré en ningún video, es el mango. El mango lo hice, entre medio, de lo que sería, en esta no lo tiene, pero era algo, parecido a eso. Entre medio ahí, yo hice las cachas que entraran, porque están un poco entradas, y puse la madera, esta es madera de lapacho. Quedó muy linda, muy bien quedó, le da un toque rústico, y la parte esta de la llave, la dejé del mismo color, con los mismos golpes, para que, miren, hasta acá le dejé, para que quede, un toque más rústico, y la hoja la dejé, lo más lijada y más linda posible. Así que da un toque. Y bueno gente, eso es todo, por el video de hoy, como se puede apreciar, quedó muy bien, la llave fija, quedó una daga espectacular, quedó muy lindo el mango, muy linda, la utilización del acero, y bueno, espero que les haya gustado el video, si les gustó, agradecería que todos le dieran like, que se suscriban, y que dejen un comentario positivo, y bueno, tengo muchas ideas, ya para los videos futuros, hay varios suscriptores, que ya me han inscrito, y me han dicho, che podés grabar tal video, y yo ya me comprometí, que si lo iba a grabar, pero bueno, tengo otro trabajito, que es hacer, trabajar con, con esta llave, que me la dieron, así que bueno, si les gustó el video, apoyen, que seguro que voy a hacer, en vez de una daga, un cuchillo grande, de monte, y bueno, nos vemos en otro video. Chao.